hola muchachos como están espero que estén súper súper bien hoy les traigo un nuevo vídeo les encantó esta perfumería muy pedida muy pedida y precios bien económicos llegaron perfumes desde 15 pesitos ya saben qué tal información de la tienda donde están ubicados y todo esto se los voy a estar dejando en la cajita de descripción y va a estar apareciendo en una partecita del vídeo así que vamos a empezar llegaron estos combos que son excelente para el día de madres están en 120 mayoreo el rojo el negro este que es como el de victoria citra y esto se incluyen que sería esto se incluyen el body la crema y el perfume para cabello también los manejamos independientes el perfume de cabello hay desde duraz, vainilla, floral, hay otros nuevos que salieron son tres aromas vainilla, coco y rosas que sería como ese miren estos que contienen queratina para reparar las puntas de cabello ay qué padre y qué precio tiene estos igual 30 mayoreo estos tienen un precio de 30 pesitos de mayoreo tenemos un nuevo producto tenemos varias aromas es de un halloween, un carolina, un fantasy, un chanel, un laco rosa estos los tenemos en 15 pesos estos son de 15 mililitros que son los que tienen como bolita es como de bolsillo, es de bolsillo pero más chiquito, es de pura esencia casi, con tantito que te pongas te huele un buen ok, 15 pesitos esos las cuellitas desmaquillantes cuellitas desmaquillantes de té verde, pepino, en agua de caracol, salen muy buenas, que también tienen colágeno, desmaquillan cualquier tipo de maquillaje en 25 pesitos esos 25 pesitos tenemos ahorita los de niños niño, niña, 50 mayoreos tenemos varios personajes miren por ahí vemos pijamas, apepa, niños mira viene así todos traen aromas diferentes y su propio su propio dibujito exactamente estos son de princesas, estos están en 35 pesos si les llegaron muchísimos productos ay no, si vienen bien bonitos el regalito ahora para 30 estaría muy bien este viene así este es de 30, de 70 mililitros perdón este está en 35 mayoreo 35 mayoreo, igual muchos personajes por ahí vemos de bebé, de Belly Beto Frozen Frozen, Cars, Spiderman Buscados, los machinos que le llaman de atomizado ah, son estos tenemos el gol tenemos gol, blanco y el negro ajá son tres aromas ahorita en un salón rosa ahorita solo hay estos tres aromas están en 55 mayoreo 55 mayoreo aquí los pueden encontrar para el detallito seguimos trabajando los de 50 pesos mayoreo que vienen igual así cada uno trae su aroma tienen buena fijación tienen su presentación cada uno trae su decorador con la presentación que va tenemos desde Amor Amor Hugo Boss Dona Carán tenemos los de Ariadna Grande Victoria Cicre estos son nuevos de Paris Hilton es el rouge, el negro y el rosa tenemos este que ahora viene así de esta forma un poquito más pequeño pero trae los mismos mililitros 50 mayores igual todo este que manejamos es de dama dama cualquiera de 50 pesitos ya saben que manejan también para caballero también tenemos de caballero como el Paris Hilton estos son nuevos los 360 tenemos ya salió el rojo y salió el gris estos también son muy buscados igual 50 mayoreo muy bien este es su botellita viene así un poquito más grande ajá más larguita lo que les decía que vienen así grabaditos también ajá cada uno trae su grabado ya fue la mejor presentación claro que sí en 50 pesitos cualquiera de estos ¿verdad? ajá Hugo, Animal, Givenchy que de todos modos ellos tienen su catálogo y ahí los pueden encontrar también ¿verdad? tenemos un catálogo digital donde ya te lo mandamos lo que más siempre hay en existencia pero todo esto que están viendo 50 pesitos ajá 50 pesitos dejemos teniéndolos de 20 pesos estos han sido un éxito que no se lo creen que cuesten 20 pesos no se lo creen exactamente hay varios aromas sí muy pedidos ¿eh? cada semana llegan aromas diferentes ok 20 pesos todo esto 20 pesitos pero recuerden que todos son diferentes cada semana ya saben lo vienen así miren qué bonito hay muy padre ya tenemos esta línea de 75 mayoreo 65 mayoreo 75 75 75 mayoreo como estas que son ahorita los de Arizona Grande sí tienen más pedidas Brocken el de Alo el que es Rem este es de Candy sí luego siguen las zapatillas que es de Carolina manejo la rosa luego manejo el Halloween este es nuevo de Victoria's Secret este es nuevo de Hugo Boss Paris Hilton de Caballero Azaro es un poco más maderoso para gente un poco más mayor así que igual que viene siendo unisex Dama Caballero Nautica Voyager es muy clásico para los hombres Cool Water Jean Paul el de las piernitas de las piernitas sexys escándalo escándalo ok la botita manejo esta que es la roja y manejamos y aquí tienen las otras que son la blanca la verde y la roja y la roja igual manejamos Fantasy de Britney Spears el labial de cacharel este es muy nuevo está muy bonito es muy frutal se vende muy bien tenemos las copitas de Invictus estas son muy vendidas ay ya las olimos y huele deliciosa es rico el señor limón ya anda con todo aquí Versace este es el azul este es nuevo Sovash de Cristian Dior este también está en 75 tenemos este Hugo Boss es el Infinity y tenemos un poquito más aquí sí que aquí miren estos son los que son como de una es la misma línea es la misma línea pero más padre un poquito bueno por las presentaciones que son más parecidas las botellas a la original y las cajitas vienen también bien bonitas muy bonitas cada una traje cajitas fresquita las frutas la zapatilla aquí se te muestra el aroma y ya tú vas escogiendo cuáles 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 qué quieres 75 cualquiera de estas de estas también tenemos los jabones tenemos por ejemplo de concha nácar de canela de naranja de caléndula de lecitina de café son la mayoría son exfoliantes te sirven para el cuerpo como para la cara esto es todo lo de 50 todo esto es de 50 los mochinos no muchachos ya dijimos en cuánto 55 55 y esta es la línea también de 75 lo que hay en existencias manejamos lo que es de victoria secret esto es muy vendido también cierto lo pide mucho este está en 100 mayoreo cada semana nos llegan aromas diferentes hay desde dulces frutales con shimmer el que y el candy son muy vendidos tengo este 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 de frozen y las presentaciones siempre son bien bonitas si y huelen muy ricos el de piña ahorita para el calor tenemos el de piña y el de pera frutales exactamente no son tan dulces también tenemos el de vainilla bueno el sugar esta línea de 3 si estos 3 son muy vendidos son los que más se venden son muy vendidos porque son muy dulces ok a las chicas que les gusta mucho como oler a a dulce a dulce que te recuerden exactamente cualquiera de estos se encuentro en 100 mayoreo cuéntanos dónde estás ubicada nos ubicamos en plaza fuente del dragón local 25 eh la plaza es mejor bueno para que me encuentren a mí es entrar por sobre manuel doblada y peña y peña subirse a la acera para que puedan ver la plaza porque luego no se alcanza a ver que es una plaza roja si está chaparrita aquí les voy a estar dejando una fotito para que más o menos ustedes la identifiquen y en el local es local 25 25 pero ya la van a reconocer porque es la única de perfumes de perfumes aquí en la plaza horarios de la tienda de 10 a 5 de la tarde exactamente si cerramos a las 5 ¿revisan envíos? eh hacemos envíos foráneos es de mil pesos eh se te manda un catálogo con existencia y ahí tú escoges este tus productos y ya se te manda tu guía que ahorita probablemente van a estar muy saturados con el día de las madras a veces no contestamos o sea muy seguido pero sí contestamos los huestes muy bien porque tenemos mucho trabajo pero se contestan la mayoría se le van así como van depositando se van mandando sus envíos ok es confiable con nosotros si no han tenido ningún problema eh si los pueden seguir en facebook por medio whatsapp y el whatsapp para realizar el pedido exactamente algo que quieras agregar bueno los esperamos aquí espero que vengan a checar los productos los precios son reales lo que se dice en el video muy bien muchas gracias por nada y esta es una buena opción si ustedes quieren iniciar su negocio algunas compritas para ustedes o su familia si les gustó este video denle like comenten cual fue su producto favorito de toda la tienda suscríbanse compartan síganme por todas mis redes sociales tengo facebook instagram y también tenemos tiktok vayan a seguirme por allá que tengan buenas ventas hasta luego bye